¡Hasta allí por ahí te digo ninguno! ¡Ya por ahí! ¡Mínate y por Gami! ¡Ya veas! ¡Hasta allí por ahí! ¡Ya veas! ¡Gracias! ¡Ya veas! ¡Ah! ¡Ori ch ¡Hasta allí por aquí! ¡Hasta allí por allá! ¡No le llevas a tu Welt! ¡No le llevas a tu casa! ¡Hasta allí por ahí! ¡Por ahí te llevas a tu madre! Música Música Música